Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, te mostraremos 5 hoteles baratos en Bosnia y Herzegovina, para que puedas disfrutar de unas vacaciones económicas y llenas de aventura. ¡No te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Algunas habitaciones tienen cocina totalmente equipada con microondas y utensilios de cocina. Los alojamientos del establecimiento incluyen ropa de cama y toallas. El establecimiento sirve un desayuno continental o a la carta. Los huéspedes pueden comer en el restaurante del establecimiento, que abre para cenas, almuerzos, cócteles y té de la tarde. La zona es ideal para practicar ciclismo, y este establecimiento de tres estrellas, ofrece servicio de alquiler de bicicletas. El establecimiento cuenta con una zona de picnic donde podrá pasar el día al aire libre. La fortaleza de Kastel se encuentra a 10 minutos a pie del Province Rooms. El aeropuerto internacional de Banja Luka, está a 24 kilómetros, y el establecimiento ofrece un servicio de transporte al aeropuerto de Pago.com. Anaterami Tarentai. Número 2. El Konova Slapobi, se encuentra en viaje, y cuenta con jardín. Algunas habitaciones del establecimiento tienen balcón con vistas a la montaña. Todas las habitaciones del motel tienen escritorio. Todas las habitaciones del Konova Slapobi, disponen de baño privado con artículos de aseo gratuitos, TV de pantalla plana y aire acondicionado, y algunas habitaciones también tienen terraza. Las habitaciones incluyen ropa de cama, y toallas, punto. El desayuno diario, ofrece opciones continentales, vegetarianas, o halal, punto, punto. Los huéspedes del Konova Slapobi, podrán disfrutar de actividades en viaje y sus alrededores, como buceo. El aeropuerto internacional de Banja Luka, está a 95 kilómetros del establecimiento, punto, punto. A las parejas en particular les gusta la ubicación, le dieron una puntuación de 9.6, para un viaje de dos personas. Nel Nyo. Número 3. El SL Industry Hotel, ofrece alojamiento apto para mascotas en Trevinge, a 22 kilómetros de Dubrovnik, y cuenta con Wi-Fi gratuita, restaurante, parque infantil, bar y aparcamiento privado, gratuito, punto. Momorto. Todas las habitaciones de este hotel disponen de aire acondicionado, TV por cable, y baño privado, con ducha atero. También incluyen albornoces, y zapatillas. La recepción está abierta las 24 horas. El hotel también ofrece servicio de alquiler de coches. Captat, se encuentra a 20 kilómetros del SL Industry Hotel, mientras que Kotor, está a 47 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Mostar, a 76 kilómetros del SL Industry Hotel, punto. Número 4. El Urban Residence Apartments, ofrece alojamiento en Mostar, a 30 kilómetros de la Colina de las Apariciones, a 47 kilómetros de la Cascada de Crábica, a 29 kilómetros de la Iglesia de San Jacobo, y a 29 kilómetros de la Colina de Crisevat. Los huéspedes pueden utilizar la entrada privada. Todos los alojamientos del complejo de apartamentos disponen de aire acondicionado, zona de estar, TV de pantalla plana con canales por cable, cocina, zona de comedor, y baño privado con zapatillas, bañera y secador de pelo country. Hay conexión wifi gratuita para todos los huéspedes, mientras que algunas habitaciones también tienen terraza. Los alojamientos del complejo de apartamentos incluyen ropa de cama y toallas. Entre los lugares de interés más populares cerca de Urban Residence Apartments, se incluyen el Puente Viejo de Mostar, la Casa Muslibegovic, y el antiguo bazar de Kukuntziluk, Untokunto. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Mostar, a 8 kilómetros del alojamiento, y el establecimiento ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto de Pago Ponto Unokun. A las parejas en particular les gusta la ubicación, la calificaron con un 9.7 para un viaje de dos personas. Mara Oguenta. Número 5. El hotel Integra Banja Luca está situado en Banja Luca, a 1.6 kilómetros de la Fortaleza de Castell, y ofrece alojamiento con jardín, aparcamiento privado gratuito, terraza y restaurante. Este hotel de cuatro estrellas ofrece conexión wifi gratuita, servicio de habitaciones y recepción 24 horas. El hotel ofrece un bar piento. Las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, escritorio, cafetera, nevera, minibar, caja fuerte, TV de pantalla plana, y baño privado con bidet. Las habitaciones cuentan con hervidor eléctrico, mientras que algunas habitaciones también cuentan con balcón, y otras también ofrecen vistas a la ciudad. Punto. Las habitaciones del hotel Integra Banja Luca están equipadas con ropa de cama y toallas. Punto. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental en el alojamiento. El aeropuerto internacional de Banja Luca está a 22.5 kilómetros del establecimiento. NTN. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.